Con nosotros, alguien de la casa, José Miguel Gómez, psiquiatra. Vamos a hablar, entre muchas otras cosas, de la incidencia de esta pandemia en la salud mental de la gente y de los efectos del COVID en el cerebro. Yo le adelanto a usted, señor psiquiatra, que a las dos damas, a la diestra y a la siniestra, el COVID la volvió un disparate. No, pasión. Partió, sopeó con ella, se vivían quejando a usted estos días de efectos secundarios de todo tipo. Es verdad. Y entonces tenemos testigos de ocasión para decir que el asunto da duro. Y no sé si también en la mente, porque ella, lo que no ha perdido ha sido su lucidez. Buenos días, José Miguel. Buenos días, gracias. Yo feliz, la conozco, la doy, estoy un viejo amigo. Gracias por la invitación. Aquí estamos contigo. Cuéntanos de los efectos mentales que deja el COVID, si ciertamente es así. Ni que puede hablar con la pared de la gente. Con los palos de luz, me dijo alguien ayer. El COVID te deja hablando con los palos de luz, ¿eso verdad, doctor? Mira, ya hay muchos estudios, y uno también por evidencia, ¿verdad? Uno ha podido observar en pacientes que le han dado COVID, que le han dado continuidad a la consulta psiquiátrica, de que realmente tiene efectos neuropsiquiátricos, alteraciones neurológicas, alteraciones psiquiátricas, tanto en las emociones como en el pensamiento, como la alteración en la función ejecutiva. Por ejemplo, la parte prefrontal del cerebro, que es donde usted tiene la función ejecutiva, en memoria, atención, concentración, discriminación, ejecución, toda esa parte. En personas que le han dado el COVID, sí se han quejado de esa alteración. Por ejemplo, hay gente que te dice después del COVID que han tenido trastorno de ansiedad, que han tenido ataques de pánico, que han tenido por estrés postraumático, que han tenido depresión, que nunca se había deprimido. Y también hay gente que te dice, doctor, ¿qué me pasa? Que tengo dos meses, tres meses que me dio el COVID, estuve muy afectado, y ahora, y mayormente los pacientes que han estado en UCI, que han estado intubados. Recuerda que el estrés que genera en una persona que está intubada en UCI por COVID, una o dos semanas, en un día de cuidado intensivo, viendo que el del lado se murió, viendo que el otro se murió, los niveles de angustia con que queda ese ser humano, y de miedo y de trauma. Entonces, después que logra evolucionar bien del COVID, viene esa segunda ola en salud mental, con esos trastornos neuropsiquiátricos. Y ahí es que la gente te dice, estoy lento, estoy como bloqueado de la mente, tengo dificultad para coordinar entre lo que pienso y lo que voy a decir. Es decir, un poco la memoria inmediata se le trastorna, le dificulta saber dónde puso las cosas, está más lento, y también le dificulta que la capacidad para discriminar, ejecutar, también está en la intensidad y el pensamiento. Y uno le dice, no, no es Alzheimer, no es un déficit cognitivo leve. Claro. Son repercusiones neuropsiquiátricas que dejan el COVID. Doctor, el manejo del duelo, hemos dejado, conforme ha avanzado la pandemia, de hablar de esto, porque, y eso también se puede analizar desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico, nos hemos acostumbrado a la catástrofe. ¿Cómo hablar de duelo en este momento y lo que ustedes han podido sentir de la población que acude, por supuesto, a su consulta en esa materia? Mira, desde ya tenemos un año, un año y algo con el COVID, y hay muchas personas que han vivido duelos, y con el COVID hay un duelo colectivo. Hay personas que perdió la mamá, perdió el papá, perdió el esposo, la esposa, el compañero de trabajo, el vecino, el abuelito. Y lo más doloroso de ese duelo es que, recuérdate, por nuestra cultura, nosotros hacemos acompañamiento a duelo. Nosotros vamos a funerarios, nosotros vamos a las casas de las personas, nosotros acompañamos a las misas, nosotros expresamos la solidaridad y la afectividad en el duelo, porque el Caribe, el latino, es así. Entonces, ahora con el COVID ha habido una nueva modalidad que no te permiten acudir a las casas, no te permiten ir al entierro, no te permiten ir a funeraria, no te permiten hacer el acompañamiento de tipo afectivo, emocional, cercano. Y hay mucha gente que ha tenido que enterrar a su mamá o su papá solo con los hijos. Y no ha tenido la oportunidad de evacuar ese dolor, esa angustia, esa pena, esa rabia, esa ira. Todo el proceso que acompaña a un duelo no lo ha podido expresar. Y tenemos el temor en psiquiatría de que mucha gente de esas se quede atrapado en un duelo complicado, en lo que le llaman un duelo no resuelto. Una pena muda, prolongada en el tiempo, donde esa persona no ha salido, no ha podido expresar su dolor. Y eso se puede convertir en depresión en el futuro. Y yo le quiero pedir una cosa a las personas que nos están viendo, y es que aún usted perdió su familiar en estas circunstancias. Que se deje acompañar por Zoom, por videollamada, por teléfono, con distanciamiento y con mascarilla, y si está vacunado, permita que las personas puedan acompañarlo y que la gente exprese lo que siente, lo que duele. Y toda esa gente que está enfrente de los hospitales, que usted lo está viendo, llorando todos los días, esperando una mala noticia del familiar que tiene en cuidado intensivo en esos hospitales, de cómo hay un nivel de angustia y de estrés alrededor de las emergencias y de la unidad de cuidado intensivo en los hospitales. José Miguel, siguiendo en el duelo, hay un duelo, de según escucho y veo, es más profundo. Mucha gente dice que la última vez que lo vio, cuando va para la unidad de cuidado intensivo, entonces tiene como un recuerdo difuso porque se pierde el contacto. En algunos casos se permiten unos papelitos, pero desaparece la gente. Entonces, es como algo súbito. Y yo creo que eso potencia la angustia y potencia el dolor. Claro, la soledad y el distanciamiento emocional crea más angustia. Hace unos seis meses, en España establecieron como una forma de trabajar el duelo, y era que a los pacientes que no estaban entubados, pero que podían hablar, le ponían sus familiares por videoconferencia, las psicólogas, las emergencias, las emergenciólogas, el médico intensivista, y le hacía el contacto una vez al día por cinco minutos a ellos para que los familiares pudiesen mantener esa conversación. Y el paciente también pudiese ver al hijo, a la mamá, al papá, en esa situación. Es decir, que eso también se podría establecer en República Dominicana como una manera de prolongar y de mantener los vínculos, el sentido de pertenencia, el afecto, el apego en la familia, en esa persona, que está dentro de esa angustia permanente. Doctor, para las personas que deciden no vacunarse, que ven además cuál es el cuadro que tiene el país, qué es lo que viven otras personas, acabamos de ver cómo ha tenido que poner una morgue en la parte frontal del Hospital Luis Eduardo Ibar por tal emergencia, y los vecinos están al grito porque dicen que ven los cadáveres pasar. Sin embargo, mucha gente ha decidido no vacunarse a pesar de que ve que esa es la realidad. O sea, hay como una especie de dicotomía entre que la gente se asusta, pero una gran cantidad dice que no se va a vacunar, porque eso tiene un imán y por cuántas cosas, que no voy a entrar en detalle, dicen al respecto. ¿Qué pasa por la mente de una persona que a pesar de ver cuál es la situación general del país, decide afrontar, pasar por una situación así, pero entra en una etapa de negación? Dice, yo no me voy a vacunar porque eso no es verdad, porque eso es control poblacional, etc. Mira, en situaciones de catástrofe hay estudios muy importantes, desde aquel famoso libro del maestro Simón Freud, El malestar de la cultura, o los estudios de Durkheim, de Weber, del mismo Carlos Marx, sobre el comportamiento social de la gente, a la pérdida del acatamiento en circunstancias de crisis. Y aquí lo que se está expresando es una ambivalencia, una actitud ambivalente frente a la vacuna. Tú ves mucha gente que sufre, padece, porque se le murió la mamá, y está frente al hospital, manejando la angustia de no saber si el papá, la mamá, la abuelita, el hermano está en cuidado intensivo, y tú la preguntas y él no se ha vacunado. Es decir, esa es la actitud del comportamiento ambivalente. Yo demando del sistema de salud más ventiladores, más camas, más cuidados, pero yo no me vacuno. Entonces, ahí entramos a esa actitud ambivalente. Unos también por fundamentalismo, por problemas religiosos, por problemas de indiferencia, de apatía, y también de insensibilidad social. Una de las cosas que pasa en la pandemia y en la crisis es una patología social que le llaman la proliferación de la insensibilidad social. Es decir, así como en la economía hay gente que se insensibiliza y agiotiza, manipula, aumenta precios, y se pone indiferente al dolor colectivo, hay gente que en el sistema de salud esa población es insensible, apática, indiferente, que dice que no se va a vacunar, pero pone en riesgo a la otra persona. Y aquí se está manejando, ese es un problema bioticista, sociológico, psicológico, filosófico, desalubrista, porque estamos debatiendo el tema entre los derechos de la individualidad de la persona y el derecho a lo colectivo. En el proceso de bioética te mantienen el proceso de maledicencia y de beneficencia. Es decir, cuando tú lo asumes desde el punto de vista de los derechos individuales, cuidarte y protegerte, y tú sí comprometes la salud de los demás, entonces tu derecho, el Estado tiene que buscar cómo lo regula. Y por eso es que estoy proponiendo que entonces a esos antivacunas y a esos que no se quieren vacunar se le hacen otros tipos de restricciones. Por ejemplo, no tiene derecho a las tarjetas de solidaridad, porque el Estado te prevé un dinero y una ayuda. Fíjate que en Europa mucha gente no se quería vacunar, pero no podía montarse en los aviones sin la tarjeta de vacuna, entonces tuvo que vacunarse si quería viajar. Fíjate que si tu empresa te pide que tiene que estar vacunado para trabajar, o tú votas por dejar el trabajo, o tú no, o te vacunas. Entonces el gobierno tiene forma de mecanismo de salubridad y de derechos colectivos a exigirle a esa población indiferente y apática que tiene que asumir la responsabilidad. Porque compromete a la familia, a los compañeros de trabajo, a la pareja, a los amigos, a los vecinos. Y fíjate que hay lo que le llaman en el acatamiento social, los derechos a la inclusividad, al acondicionamiento de que tú tienes una familia y tú tienes a tus hijos, y tus hijos no hacen lo que quieren. Tú regularizas en términos de tu familia lo que debe de ser, no lo que quiera el niño, o el adolescente, o el adulto temprano. Entonces yo pienso que el Estado Dominicano, las empresas, los partidos políticos, las religiones, tienen que empezar con una campaña masiva con esto, porque la única forma que vamos a entrar en una normalidad segura, es decir, el 80% se vacuna, es la única forma. Doctor, ¿qué podemos decir con relación al consumo de sustancias psicoactivas en la República Dominicana relacionadas al manejo de la pandemia, manejo de estrés, manejo de ansiedad? Los datos que ustedes tienen, yo sé que están en permanente contacto con laboratorios farmacéuticos, que pueden dar índice de cómo la gente está medicándose y automedicándose. Ha aumentado muchísimo, se ha disparado el uso de ansiolíticos, de hipnóticos, de inductores del sueño, de antidepresivos y de sedantes. Es decir, hay una población y aquí hay una cultura permisiva donde el vecino si le va bien, le receta al vecino del lado. Y aquí la gente te aconseja que debe de tomar, porque aquí hay ese uso a la polifarmacia de la receta popular, pero sí se ha incrementado. Las demandas en la atención, en la consulta psiquiátrica, se han triplicado. Primero, demanda los trastornos de ansiedad generalizados, mucha gente con ataques de pánico, muchas personas con trastornos del sueño y trastornos del sueño inicial, que es más asociado a los trastornos de ansiedad, mucha gente con episodios depresivos y mucha gente con trastornos por inadaptación social. Es decir, el COVID ha desarticulado muchos proyectos de vida en mucha gente. Mucha gente que se ha tenido que quedar en su casa a trabajar, mucha gente que perdió sus ingresos, que ha tenido que consumir sus ahorros, mucha gente que ha tenido que irse a vivir donde la abuela, donde la mamá, porque entregó la casa donde vivía, mucha gente que tenía préstamo. Es decir, todo ese cambio de estresores psicosociales nuevos ha aumentado los problemas psiquiátricos, por un lado, ha traído muchos problemas en conflictos de pareja y de familia, por eso hay una gran demanda de la atención en la consulta psicológica y psiquiátrica. Y como tú dices, como tú dices, también ha aumentado el abuso y el uso de los psicofármacos. Doctor, hemos tenido algunos eventos que se han dado en los últimos días y hace solo minutos nosotros hablábamos del que se dio en Santiago. Un invivido que la mujer lo deja, se le va, y él llama al aeropuerto y dice que hay una bomba para que no pueda despegar el avión, ver si le da tiempo tal vez de buscarle la vuelta. El hecho es que él busca que ella no pueda irse. Terminó con tres meses en la cotilla, por cierto, en la cárcel de Rafei, como consecuencia, porque eso es terrorismo. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué le pasa a una persona por la cabeza para llamar a un aeropuerto y decir que hay una bomba, simplemente para detener una situación personal? En ese momento que le hizo ese muchacho eso, podría estar pasando por un trastorno de angustia por ansiedad de separación. La gente que tiene dependencia emocional de su pareja, que es un dependiente emocional, hace mucho el trastorno de angustia y separatidad. Es decir, no me puede dejar porque yo vivo a través del otro. Y eso podría parecer para la comunidad como algo trivial, como tonto. No. Los psiquiatras sabemos, cuando tenemos la consulta a una mujer o un hombre, que es dependiente de una pareja, y de ahí tú ves tantos feminicidios y tantas personas que se quedan en una relación tóxica, patológica, de alto riesgo. Para que no lo deje el sol. Una relación que lo daña o la daña por la dependencia emocional. Las dependencias emocionales llegan ahí y llegan a más. Llegan al suicidio, llegan al acoso, a las amenazas, a la extorsión. Y en una angustia y separatidad llega a ser más que eso. Pierden la capacidad para discriminar. Porque el que es dependiente emocionalmente tiene muchos vacíos y tiene una historia y huellas emocionales de abandono y de trauma desde la infancia. Y esos traumas de abandono desde la infancia establecen una relación patológica con la pareja donde su pareja es como el oxígeno, es como la muleta, que si lo suelta y se le quita, se va a caer. Y esa dependencia no es una relación por amor, no es el amor normal, es un amor patológico, es un amor enfermizo, un amor dependiente que pierde la capacidad para razonar, para discriminar, donde la otra persona se convierte en ser el sujeto de centro del yo. Y ese yo débil que tiene grandes vacíos existenciales crea una relación de dependencia emocional y llegan hasta ahí. Por eso hay gente que te dice, mía o de nadie, si me deja me mato o la mato. Son esas relaciones. Y eso por eso es importante que se establezca temprano ese tipo de apego y ese tipo de relación, de angustia, de no separatidad. Porque ese muchacho, que debe, lógicamente, de pagar una consecuencia, porque cometió un acto que pudo poner en peligro a los demás. Pero después hay que, la fiscalía va a tener que buscar la ayuda psicológica, psiquiátrica, evaluarlo, evaluarlo, y después que lo evalúen, se den cuenta. Darle 40 años por terrorismo, doctor. Van a tener que decirle, una penalidad, te quedas preso, pero van a tener que someterse a la evaluación. Que le den terapia en la cárcel, doctor, porque es que eso es un mal ejemplo. Sí, tienen que darle terapia. Pero en la cárcel. Claro, pero se le da terapia. Claro. Mira, José Miguel, acabamos finalmente, en un minuto, no abundan los expertos en salud mental en el país, en esta situación de angustia colectiva, incluso no sé si funciona todavía una plataforma, Aurora creo que se llamaba, que la gente podía llamar. De salud pública, sí. De salud pública, para 50 expertos, usted, y la gente llamaba porque no dan abasto ni tenemos los recursos para ir a tu consultorio. ¿Tú crees que el gobierno debiera manejar esta situación desde una visión macro, finalmente? Mira, desde el principio de la pandemia, los tres, los cuatro primeros meses cuando estábamos todos encerrados en las casas y se dispararon los problemas de salud mental, sí había una plataforma y yo mismo trabajé y trabajó mucho psiquiatras y psicólogos a través de dando ayuda por Zoom y videoconferencias a muchas personas y nos pusimos la disponibilidad del Ministerio de Salud Pública en salud mental. Pero eso se fue desconectando. Ahora la llamada al gobierno es poder mantener y articular el acceso fácil de la población dentro del modelo de la atención primaria que puedan haber psiquiatras y psicólogos para que los programas, el acceso fácil a la salud mental esté dentro de la atención primaria y eso es lo que se favorece porque hay muchos, pero muchos problemas de salud mental en toda la parte del mundo que ha traído la pandemia y en República Dominicana. Bueno, José Miguel Gómez, muchas gracias. Muchas gracias. Quedamos en déficit porque esto no tiene loco a nosotros y ya en una próxima ocasión seguiremos viendo... Me llama con mucho gusto y con tiempo para yo poder cuadrar la concesión. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien. José Miguel Gómez ha hablado con nosotros de los efectos en la mente, en el cerebro del coronavirus. Pausamos.